De acuerdo con la estrategia del Gobierno Nacional, Colombia, potencia mundial de la vida y los lineamientos de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, se cumplió el lanzamiento para el Valle del Cauca del nuevo modelo del servicio de policía, el cual está orientado a las personas y sus territorios. El objetivo es contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana en el territorio por medio de un servicio de policía cercano, confiable y efectivo, orientado a atender los requerimientos de las comunidades y las autoridades. Con el trinomio de la seguridad entre autoridades, policías administrativas, gobernaciones, alcaldías y toda la comunidad, llamemos gremios, llamemos fuentes de acción comunal, en general toda la población vallocaucana y la Policía Nacional, haremos esfuerzos unidos para atacar los diferentes delitos. Será un nuevo servicio de policía en el cual tomaremos Tuluá, Palmira, Buenaventura y Cartago como los primeros municipios para iniciar ese modelo del servicio de policía. Pero así mismo vamos a focalizar microterritorios en los cuales vamos a enfocar un servicio diferencial, vamos a entender mejor el territorio, vamos a conocer de primera mano de las comunidades todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. El nuevo modelo de servicio de policía se basa en la coordinación de capacidades interinstitucionales de las autoridades político-administrativas, policía y comunidad, a través del diseño de planes de trabajos orientados a la solución de problemas e identificación de los factores de riesgo social que podrían incidir en la comisión de conductas contrarias a la convivencia y a la comisión de delitos. Este nuevo servicio de policía ratifica que la seguridad es un trabajo de todos. El trinomio de la seguridad hoy involucra a las comunidades, a la Policía Nacional y a las administraciones municipales y departamentales, ratificando que de la mano debemos trabajar en pro de la seguridad y de la sana convivencia en nuestro departamento del Valle del Cauca. Desde la Gobernación del Valle y la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana acompañamos a la Policía Nacional en este nuevo servicio de policía y en esta nueva estrategia para trabajar de la mano, no solo con la Policía Nacional, sino también con todas nuestras comunidades, con nuestros presidentes de Juntas de Acción Comunal, en pro también de nuestros niños, niñas y adolescentes para garantizar espacios seguros y libres de drogas y escenarios que sean contrarios a la convivencia ciudadana. Prevención, flexibilidad, corresponsabilidad, diálogo ciudadano, profesionalización e integridad son los componentes de la estrategia con la cual se busca reducir los delitos y mejorar la convivencia entre los vallecaucanos. Sí, particularmente nosotros como líderes comunales a nivel país hemos venido solicitando a la Policía Nacional, sobre todo al General Chalamanca, la necesidad de que el servicio de policía llegue más a las comunidades. Entonces hoy, cuando este servicio se está dando acá en el Valle del Cauca, nos parece de mucha importancia porque va a permitir volver a recuperar los policías comunitarios, los policías que estén más cerca a la gente, los policías que estén cerca del líder comunitario haciendo labor social y haciendo actividades para fortalecer la presencia de estos uniformados en los territorios. Gracias.